Bienvenidos todos a la Casa de Dios para estudiar su Palabra, capítulo 13 de los Hechos. Estábamos estudiando cómo la Iglesia del principio enviaba a sus ministros por medio es decir, el Espíritu Santo enviaba a los ministros a las misiones, algo que debe renovarse el día de hoy en la Iglesia presente. Hoy vamos a leer, para el caso que nos toca meditar, vamos a leer en este capítulo 13, versos 13 en adelante. Vamos a leer, que dice así la Palabra del Señor, versos del 4 en adelante, perdón, 4 en adelante, pero vamos a leer el verso 12. Vamos a estudiar del verso 4, capítulo 13, en adelante, pero vamos a leer el verso 12. 12, dice la Palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Voy a repetirlo, voy a repetirlo, póngale todo el sentido a ese verso. Es el momento de una conversión de un gentil, de un hombre pagano, de un romano. Dice, entonces el procónsul, viendo, oiga bien, viendo lo que había sucedido, creyó, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar ardientemente. Mirámosle al Señor que se mueva, hermano, porque está un poquito, el ambiente está un poquito pesado. Que hay que decirlo, ¿no? Está pesado, vamos a levantar, levante con ánimo, vamos a unirnos y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Usted vino a que el Señor le hablara. Alabia al Señor, hermano, rompa barreras. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, muévete esta noche. De tal manera que tu nombre sea glorificado. Rompe barreras, Señor. Derriba murallas. Los que han venido tristes, que se vayan alegres. Los que han venido dormidos, despierten. En el nombre de Jesús. Que el enemigo no gane ningún ambiente. Que se repliegue Satanás y todos sus huestes en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alab, hermano, alabe. Rompa barreras. Alab al Señor. Aleluya. Abra su corazón. Abra su corazón. Para que el Señor ponga la semilla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y reciba. Lo que el Señor tiene para usted. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Mis hermanos. Desde. El martes pasado. Estuvimos estudiando. De cómo la iglesia tenía. Ministros. De calibre. O sea. O sea. Que tenía personas. Habilitadas por el Señor. En ayuno. Y oración. Según los primeros versículos. Del capítulo 13. Podían percibir la voz del Espíritu. Tanto para ministrar. Y para trabajar. Como para. Ser. Canales. De llamamiento. De parte de Dios. Para otros. Que tenían que trabajar. Y tenemos a. A esta gente. Ayunando. Esperando que Dios. Les dirigiera. No se trata nada más hermano. De reunirse. Y ponerle las manos. Hasta las sillas. ¿Verdad? No. Sino que se trata. De reunirse. Para que la presencia. De Dios. Sea tal. Que los sentidos espirituales. Perciban la voz del Espíritu. Y entonces. El Espíritu Santo. Moviéndose. Sabiendo que le están escuchando. Va a llamar. Va a invitar. Mire lo que dice. En el capítulo 3. Apartadme. Dice el Espíritu Santo. El hombre. El Espíritu Santo. Aquí lo. Lo lee usted. En el verso 2. Ministrando estos al Señor. Real trabajo. Para Dios. Entonces el Espíritu Santo. Les sabe. En realidad hermano. Quizás estamos viviendo tiempos tan. Pesados. Hablando espiritualmente. Estamos viviendo tiempos tan. Desordenados. Que la voz del Espíritu. Quiere dejarse oír. Y no hay oídos. Inclusive usted sabe. Hay reuniones de cristianos. Que le prohíben al Espíritu Santo hablar. No lo dejan hablar. El Espíritu Santo desea. Comunicarse. Hablar. La iglesia primitiva. No es otra iglesia. Es la misma. Amén. ¿Cuántos saben que es la misma iglesia? ¿Cuántas iglesias ha habido? Solo una. Porque es la esposa. La novia y la esposa. Primero la novia. Y después la esposa. Y el Señor tiene nada más. Solo. Una esposa. Así que es la misma. La misma. Pero tenía un traje. De tanta santidad en el principio. Que el Espíritu Santo. Se movía con libertad. Había. Manifestaciones. Extraordinarias. Sobrenaturales. De tal modo que hoy. Cuando hay manifestaciones. Sobrenaturales. La gente se asusta. Se asusta. Fíjese que la iglesia primitiva. Era corriente. Corriente. Estaba la reunión ahí. Y por allá gritaba una persona. Que le habían salido espíritus malos. ¿Qué pasaría hoy si alguien grita por ahí? Salen corriendo los que están cerca. Problema. Pero la vida normal. De la iglesia. Es a base. De manifestaciones. Sobrenaturales. Manifestaciones. Del poder de Dios. Proyectado. Ese poder. Para beneficio de la congregación. De la iglesia. En ese entonces. Se reúne para oír al Señor. Así nos reunimos. Solo para oírnos nosotros. El hombre no puede mantener. La atención. Del hombre. Se cansa. El hombre de lo temporal. De lo. De lo humano. Pero. La atención se puede mantener. Cuando. Es que la reunión. Es para oír al Señor. Y el Señor no va a hablar. A través de su palabra. No va a hablar a través de los dones. No va a hablar a través de su. Presencia misma. Por las circunstancias. Etcé. De lo que hable. Dios es un Dios. Que se quiere comunicar. Con sus criaturas. Siempre lo ha hecho hermano. Desde el principio. Dios llega al hombre. Y se comunica. Claro. Hay gente que no quiere. Que rechaza la. La comunión con Dios. Pues el Señor no le va a hablar. Dios no quiere. Forzar a nadie. Ni va a. A llegar a hablar. A conversar con la carne. Dios quiere. Que haya una posición espiritual. De tal manera. Que entonces. Él pueda conversar. Con sus hijos. La iglesia del principio. Tenía. Ministración. De tal manera. Que era una ministración. En que el Dios de la gloria. Hablaba. Tocaba. Las vidas de los hombres. Los ministros. Ayunando. Ponían las manos. Donde las debían de poner. Y cuándo. Las debían de poner. Es decir. Que había gente. Anhelaba. Que les pusieran las manos. Pero si el Señor. No guiaba. A los ministros. Los ministros. No ponían las manos. Porque no era nada más. De tocarles. A ver. Qué clase de peinado. Tienen en la cabeza. Se trata. De comunicar. Poder de Dios. Por eso dice la escritura. En la carta de San Pedro. Apóstol. Dice. El que ministre. Ministre. Según el poder. Que haga Dios. No según su criterio. No según su. Su intención. Y hasta dice la palabra de Dios. No pongáis las manos. Deligeros sobre ninguno. No hay que comunicar. Con pecados ajenos. Hay que. Hay que discernir. Y hay que saber. Ministrar en esa forma. Pues después de haber ministrado. Eso ya hablamos. Después de haber ministrado. En aquella iglesia. Y poniéndole las manos. A los apóstoles. Que iban a salir. En misión especial. Salieron dos. Pablo. Y Bernabé. Fueron llamados. Sobrenaturalmente. Para ir a una misión. Porque aquí lo leen. En el verso 4. Dice. Y ellos. Los. Los enviados. Los que iban a salir. Fueron. Llevados. Por el espíritu. El espíritu. Fue el que los llevó. El espíritu. Fue el que los llamó. Y los llevó. A la. Al lugar. A donde tenían que ir. Hasta. Hasta la. La evangelización. Hermano. Tiene que ser dirigida. Por el espíritu. De tal manera. Que. Que nosotros vayamos. Impulsados. Por ese espíritu. Y vamos a llegar. Al lugar. Donde el señor. Quiere que lleguemos. Y no vamos a. A tener que hacer muchas cosas. Porque. El señor nos lleva. Con un. Con un. Tiro seguro. Aleluya. Gloria a Dios. Así como el señor. Señor. Supo. Por el espíritu. Que había que ir a. A Samaria. A tal hora. A esa hora llegó. Y ahí venía ya la. Candidata. A convertirse. ¿Verdad? Fíjense. Que interesante. El señor. Llegó a tiempo. Exacto. Iba dirigido. El mensaje. Así el señor. Quiere hacer con nosotros. Pero a veces. Nosotros. Vamos a donde el señor. No quiere. Y a donde quiere. No vamos. Nos quedamos. A veces. Perdiendo el tiempo. Con gente. Que no ha mandado. El señor. Que toquemos. En ese momento. Que hablemos. Si nosotros lográramos. Recibir la alianza del espíritu. Para llegar. A los lugares. Con tal oportunidad. Nosotros veríamos el fruto. Más. Acrescentado. Del trabajo. Aquí en este caso. Se trataba. De que había un hombre. Muy importante. Muy importante. Era un. Proconsul. Era una especie. De delegado. Del imperio romano. Como gobernador. Sobre cierta región. O sea. Que era un hombre. Muy importante. Y el señor. Sabe manejar. Las situaciones. Con gente. Estratégica. No es que. Él haga. Acepción de personas. Pero hay. Gente. Hermano. Que para el señor. Es clave. Por ejemplo. Está. La multitud. Ahí. Para ser salva. En Samaria. Quien. Lo dején. Yo no sé. Cuánta gente había. Felipe. Tenía ahí. A la ciudad. Entera. La tenía. Frente a su. A su ministerio. Y el ángel de Dios. Llama a Felipe. Y le dice. Vete al desierto. Fíjese. Que cambia. Al evangelista. De una situación. Multitudinaria. Para ir al desierto. Hablar con un hombre. Pero ese hombre. Era. Clave. Importante. Porque iba rumbo. Al África. Si ese se convertía. Ese llevaría el mensaje. Al África. Gloria a Dios. Hay gente clave. Hermano. Y el señor la conoce. Cuántos dan gloria a Dios. Por eso. Y ojalá nosotros. Tuviéramos. Ojos. Para ver. Un misionero. Estuvo predicando. Más de 15 años. En Escocia. Y no se convirtía. En alguien. Y al final. De su ministerio. Le preguntaron. Hermano. Cómo estuvo. El ministerio suyo. Durante ese tiempo. En Escocia. Y le dijo. Hermano. Yo no sé. Por qué el señor. Me tenía ahí. Pero ahí estaba. Año tras año. Orando. Ministrando. Y casi solo. Y. No quería decir. El resto. Y dice. Pues mire. No se convirtió nadie. Ah. Sí se convirtió. Un muchachito. Un niñito. Así nada. Como quien dice. Ese niñito. No sabía ni lo que estaba haciendo. Se convirtió. Un muchachito. Pasó un muchachito ahí. Dijo que aceptaba a Cristo. Fue lo único. Lo único. Lo único que yo conseguí. Le dijeron. Usted sabe quién era ese niño. El niño. Ni siquiera sabía. ¿Sabe usted quién era ese niño? Era David Livingstone. El que llevó el mensaje. Como el más grande misionero al África. O sea. Que. Mire. Se había convertido un niño clave. Era más valioso ese muchachito. Que si se hubieran convertido. Centenares. Que se hubieran quedado sentados. En la sala de su casa. Ese niño lo dejó todo. Se fue al África. Llevó el evangelio. O sea. Que fue un. Un disparo. Pero un disparo. De aquellos. De calibre. A saber. Aleluya. Cuentos en gloria a Dios. Aleluya. Hay gente clave. Y este hombre. Era un hombre clave. También era un hombre clave. Que el Espíritu Santo. No dejó que fuera otro. A hablar con el procónsul Sergio Pablo. No. Se fue el Espíritu Santo. A traer. En ellos de la reunión. En Antioquía. Apártenme. A Bernabé. Y a Pablo. Para lo que los voy a enviar. Mire que. Como que era una ballena. No era un pez. Lo que iban a ir a pescar. Era una. Era una cosa. Específica. Grande. Y por eso. Fueron llamados. Los. Los. Dos hombres de Dios. Bernabé. Y Pablo. Y ellos fueron enviados. Según el verso 4. Por el Espíritu Santo. Ahora la situación. En este caso. Mire como el evangelio. Tiene que ser algo poderoso. Hermano. El evangelio. No puede ser solo palabra. Que desde hace dos mil años. Estuviéramos. El evangelio. Palabra y palabra. Palabra y palabra. Y no hubiera ningún. Ejemplo vivo. De cambio. El evangelio. No valdría nada. Pero miles de personas. Hermano. Así como hay engañadores. Y hay impostores. Y hay charlatanes. Hay millones de personas. Que Cristo. Los ha cambiado. Gloria a Dios. ¿A usted también lo ha cambiado? Sí. Una vez le pregunté a un hermano. ¿Lo ha cambiado el Señor a usted? Así me dijo. ¿Lo ha cambiado a usted hermano? Sí. ¿De veras lo cambió? Sí. Aleluya. En este mediodía. Yo me gozaba. Fíjese que vino una persona. Vino una persona. Desconocida. Una señora. Y entró ahí al oficina. Con los ojos rojos. Me dice. Perdón. La ropa que traigo. Pero. Yo vengo del mundo. Me he asustado. De verla ahí. Dice. Tal vez se equivocó. En la oficina. Pero. Entró ahí. Y. Y entonces. Y oiga hermano. Cuando voy oyendo. Lo que empieza a decir. Dice. Fíjese que. Yo no sé cómo. Hace unos meses. Ahí. Moviendo el botón. De la radio. Oí el mensaje. De esta iglesia. Y fíjese. Me dice. Que. Que a mí me gustaba. La. La música. Chacharachera. Me gustaba la música. Hasta la gente. De la vecindad. Donde yo estaba. Se enojaban. Porque. Me gustaba la música. A todo volumen. Y me ponía nervioso. Cuando había música. Y fíjese que. Desde que empecé a oír. Los mensajes. Y ahora. Los oigo así. Pegaditos. Y fíjese. Fíjese que. Algo me. Algo me han hecho. Porque. Ahora ya me cae mal. Esa música. Y yo. Yo. Con los ojos así. Mirando hermano. Y. Me dijo más todavía. Ahí estaban unas dos hermanitas. Que nos ayudaban. Que nos estaban ayudando. Viendo. Y oyendo también. Y me dice. Fíjese. Que. Como que. Me empecé a sentir yo mal. Y empecé a sentir que yo ya. Como que. Algo me querían hacer. Y. Tenía una mi biblia por ahí. Hacía 15 años. Me habían regalado una biblia. Y la tenía por ahí. Y siempre la cogía. De vez en cuando la cogía. Me dice antes. Pero. No le hallaba. Ni pies. Ni cabeza. Pero ahora. Que algo me ha pasado. Y por eso es que vine aquí. A hablar con usted. Porque. Que me ha pasado. Dí. Explíqueme. Que es lo que me ha pasado. Aleluya. Y entonces. Yo estaba más emocionado que ella. Y sígale. Dice algo. Que que le pasó. Vamos a ver. Pues. Cuéntense. Gloria a Dios. Aleluya. Y. 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 Asombrado. El Señor. Si uno no va. Mira el Señor no va de cualquier modo. Dice. Y consigue su gente, hermano. Gloria al Señor. Y dice que empezó ella. A sentirse mal. Llena de pecado. Y empezó. Y dice que a cada ratito. Se. Se arrodillaba. Y pedía. Señor. Perdóname. Si soy pecadora. Pero perdóname. Y se levantaba. Y quería hacer algún oficio. Y no podía. Se volvía a arrodillar. Señor. Perdóname. Porque soy pecadora. Cuanto. En gloria a Dios. Misiones de Dios. una persona convertida sin que nadie le hable mire a través de la radio de casualidad movió el botón el señor le cogió la mano la puso que le sintonizara la voz de Dios y ahora dice ella y siguió hablando y yo estaba encantado siga le digo yo y siguió hablando y me dice fíjese que usted me ve con esta ropa me dijo toda molesta pero es que soy la única que tengo todavía pero ya me siento mal así me siento mal yo vengo para que me diga que hago que hago ahora porque siento como que antes tenía un pasado y que ahora ya soy otra y siento como que me han quitado una venda fíjese que ahora cojo la biblia y siempre que la abro me dice algo ahora como que es para mi lo que me dice hermano que cosa y le digo y que es lo que ha leído usted en la biblia dice que fíjese que hace unos unos días estaba yo con ese problema con esa nerviosidad que con algo me han hecho y entonces abrió la biblia y dice que leyó literalmente yo soy Jehová tu Dios no temas y ahora dice que acá a rato va la biblia a ver que le dice la biblia y se pone a llorar esta persona ya la tocaron hermano esta ya no se va ya no se escapa y ella venía para que se le orientara y como yo oía por ahí por la radio me dice que ustedes son muy alegres muy entusiastas dígame nada más te hago le dije hermanas las dos hermanas que estaban ahí vamos a hacer el trabajo de que el señor ordena ella ha venido acá porque quiere tiene hambre de la palabra pero el señor ya hizo la obra ahora nada más de explicarle el asunto y ya estaba ya toda toda llorosa y ya no hablé con las hermanas no se en que en que paró el asunto pero ha de haber sido algo maravilloso el señor está trabajando a esta persona primero le hizo que se viera llena de pecado sin que nadie le dijera nada y luego se arrepintió ella misma y sintió que la perdonaron dice yo siento que ahora como que ya no debo nada dice usted cree que ya no debe nada entonces yo le dije y porque cree usted que ya no debe nada porque como siento como que ya me he perdonado lo que a usted le pasó pero aquí está ahora en este pasaje es un pagano y ese pagano quería oír del señor quizá había sabido cosas ahí en Jerusalén en Palestina y quería oír del señor mírenlo síganme en el orden acá dice que quería oír estoy leyendo en el verso vamos a ver verso 6 verso 7 el procónsul Sergio Sergio Paulo un varón muy prudente dice este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios aún en la gente pagana hay hambre de la palabra de Dios pero note que lo que quieren oír hermano es la palabra de Dios ellos no quieren oír palabra humana ellos no quieren oír que vaya alguien ahí a darle consejos humanos eso no le va a alcanzar está ya cansado de eso viene de eso quiere palabra de Dios y por eso es que el señor por el espíritu fue a traer a Pablo y a Bernabé porque ellos si le podían llevar estaban llenos del espíritu ellos si le podían llevar palabra de Dios y por eso lo fue a traer no cualquiera puede ir hermano no cualquiera debe ir hay tanta prisa y tanta urgencia de ministro pero no como para que vaya cualquiera sino que el señor todavía aún en medio de la urgencia está escogiendo quienes van a ir porque no se puede llegar a enredar a la gente ni mucho menos a darle lo temporal cuando el hambre que tiene la humanidad es de lo eterno de lo que viene de arriba de la palabra ungida de la palabra llena de vida de la palabra de Dios por eso es que usted viene aquí por palabra de Dios si venimos a contarle historias de Napoleón y de esto y del otro y de la mitología griega eso ya lo sabe usted de memoria usted quiere palabra de Dios que le dé el camino para ser salvo para tener vida abundante es más importante que saber cuántas galaxias hay en la atmósfera es más importante saber cómo se puede llegar al Padre aleluya y esa noticia usted la tiene ya y es maravilloso eso es más importante que cualquier otra cosa y mire acá hermano Sergio Pablo tenía hambre de palabra de Dios pero el diablo es muy astuto entonces el diablo le mandó un falso profeta primero llegó el falso profeta que llegaron los siervos de Dios mire lo que dice acá en el relato llegó verso 6 cuando los hermanos Pablo y Bernabé habían cruzado la distancia habían atravesado toda la isla dice hasta Pajos hallaron a cierto mago y de justo era mago mago falso profeta judío ¿está leyendo hermano? llamado para Jesús y mire que estaba haciendo ese jovencito ahí dice estaba con él el procónsul Sergio Pablo pero él deseaba oír palabra de Dios pero les resistía el imas el mago les resistía así se traduce su nombre dice el imas procurando apartar de la fe al procónsul yo quiero que usted me siga hermano porque ahora viene el momento mire ahí no se trataba de una perorata de un discurso allá está Sergio Pablo deseoso de oír palabra pero ahí estaba el hijo del diablo a la par de él dispuesto a estorbarle la palabra ahí estaba una compañía nefasta y cuando Pablo y Bernabé llegaron de invitados y encuentran a ese señor ahí acomodado en la sala tenía dominado a Sergio Pablo yo me imagino el choque que sintió Pablo hermano como se siente el choque inmediatamente se siente que hay algo opresivo y Pablo se quedó detenido en la puerta y el y el mago empezó a hacer sus sus movimientos raros empezó a sacar la ruda empezó a sacar la botellita de no sé de qué tiene sus cosas ¿verdad? y empezó seguramente a hacer sus pases para que no entrara ¿verdad que usted sabe de eso hermano? no le hicieron pases a usted antes señor reprenda al diablo pero eso ya es un pasado ojalá no haya nadie que vaya a que le hagan pases de ajos y vaya a dejar que le pongan una una cubeta con un huevo estrellado bajo la cama ¿cuántos han gloria a Dios? nuestro Cristo es vivo ¿verdad? es real el nuestro es el que dijo todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra todo poder no tenga pena hermano el Señor está por su pueblo ¿verdad? gloria a Dios ahora aquí este hombre está ocupó la plaza llegó luego mire llegó antes de que llegaran los siervos de Dios y dijo a este no lo suelto pero mire como sucedió el asunto ahí no era cuestión pues ahora vamos a cantar un corito y después vamos a predicar ahí no era asunto de Sergio Pablo iba a oír un mensaje ahí no era de oír un mensaje por eso es que se fue a traer la artillería pesada el Espíritu Santo aleluya por eso se fue a traer a Bernabé que era un cañón 105 hermano aleluya y Pablo que era un cañón atómico y lo el uno lo giró de este lado y el otro lado pobre el mago ese ya estaba liquidado mire que pasó mire que pasó el mago seguramente se empezó a sentir nervioso yo recuerdo antes de que veamos aquí yo me recuerdo un hermano que contaba que en Venezuela en Venezuela un hombre de Dios lo retó un mago de estos contó contó y bola de cristal lo retó al ministro y le dijo mire yo lo invito para que vaya donde yo oficio y va a ver usted que mi Dios el Dios mío le dijo el Bar Jesús de Venezuela le dijo el Dios mío es más poderoso que el suyo y fíjese que dice que el hermano sintió hermano el Señor decirle mire yo voy ahí con usted si usted vaya conmigo también donde está mi Dios y le dijo está bueno está bueno hagamos un convenio pero va usted primero allá conmigo le dijo el mago está bien le dijo mi hermano se compuso la ropa y se fue el hermano dice que sintió dice que sintió el impulso del Señor como que le dijera ve ya sabes lo que va a pasar y llegó a donde estaba y habían convenido que si en cierto tiempo algo así como Elías en el Monte Carmelo si en cierto tiempo no sucede nada entonces de ahí me voy con usted para su iglesia le dijo el hermano está bien entró el hermano todo nervioso a media luz y toda la cosa rara con olor a olor a incienso y arruda y canceles y todos todos los asuntos entró el hermano y dice que oía las oraciones del hombre oía las oraciones del hombre y nada y no pasaba nada entonces le dijo le dijo el hermano bueno le dijo ya veo que no pasó nada así que usted tiene una sola palabra usted se vive conmigo de aquí allá donde mi Dios te siente está bueno le dijo váyase adelante esa media cuadra ahí y lo alcanzo el mago quería saber que había pasado y dice que el hermano se fue y el mago se quedó llamando a los a los que llamaba siempre verdad y entonces bajaron hermano y dice que le dijeron y que pasó que no bajaron ahora para que le dijo el mago no bajamos porque aquí había un poder mayor que el nuestro y se estremeció el mago y se fue con el con el ministro a la iglesia y dice que lo llevó a la iglesia ya iba a él tocar así los mismos los mismos demonios le dijeron que era más poderoso que estaba dentro del otro ¿cuántos han? ¡Gloria a Dios! ¡Amén hermano! ya el resto de la historia no se la cuento el otro llegó allá a la iglesia y ya venía decepcionado ya solo era de recoger o saber dónde iba a caer nada más ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! el evangelio no puede ser solo palabra mire acá si Pablo se pone ahí a estudiar su epílogo su exordio su introducción y empieza ahí termina el ministerio ahí estaba Jesús deshaciendo ahí estaban los poderes del demonio saliendo contra en oleadas contra Pablo y Bernabé pero oiga lo que pasó y el procónsul no hallaba que decir ni hallaba que hacer ¿dónde estaba el poder al fin? quería oír palabra de Dios pero estaba estorbado y entonces leemos en el verso 9 entonces Saulo que también es Pablo lleno lleno del espíritu lleno de poder se le quedó mirando a Bar Jesús pero pero lleno de poder no solo quedarse de mirando no solo podemos llegar y nos podemos quedar mirando pero también nos miran a nosotros pero aquí estaba lleno del espíritu santo lleno salió el poder de Dios oídalo mire léalo conmigo luego dice lleno del espíritu santo fijando en los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad bajo la unción hermano y de toda maldad hijo del diablo le dijo de una vez mire lo trató mal ¿verdad? le dijo la verdad le dijo la verdad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor y a esas horas el mago ya iba contra la pared y Sergio Pablo que esperaba un discurso estaba asustado mirando a Pablo y mirando al mago mirando a Pablo y mirando al mago a ver que pasaba y ya el mago estaba junto a la pared oiga el resto hermano y entonces Pablo le dice ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y será ciego y no verás el sol por algún tiempo y e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor estaba buscando a ver quién lo ayudaba a salir de ahí porque no miraba ni su sombra andaba ciego por un rayo divino ahí y oiga el que iba a oír el discurso por eso me interesó mucho el verso 12 entonces él no había oído mensaje él no había oído cantos no había oído nada sencillamente estaba mirando qué estaba pasando a mí hermano y había visto el poder de Dios dice entonces el procón el pagano el que no conocía a Dios creyó viendo lo que había sucedido creyó maravillado en la doctrina del Señor a veces cuando decimos doctrina solo enseñanza y enseñanza creemos que es eso doctrina del Señor también es ver el poder hermano que el poder estalla el poder fulgura el poder se hace evidente un hermano evangelista salió en una gira por ciertos países de por acá Centroamérica y él contaba que en un lugar le hicieron una una treta se reunieron una cantidad de gente impía para burlarse del ministro y dijo vamos a burlarnos de él dicen que le da vista a los ciegos y que esto y que lo otro eso es pura falsedad entonces pusieron a un a un buscaron a un hombre que se prestó para eso le pusieron sus anteojos oscuros de noche y ahí lo llevaron que era un ciego que buscaba y después lo vamos a desenmascarar cuando le trate de dar vista al ciego lo vamos a desenmascarar y ahí estaba oyendo el mensaje el pseudo ciego con sus anteojos oscuros y se movía ahí lo tenía y cuando vamos que pasen los enfermos que pasen empezaron a pasar los enfermos y empezaron a pasar los enfermos y ahí lo llevaban al ciego ahí lo llevaban entre dos y bajó palabra de conocimiento sobre el hermano y entonces dijo vamos a orar dijo vamos a orar pero vamos a orar por este hombre que viene aquí por este hombre que viene aquí ya cayó ya cayó y cuando se acercó le dijo en el nombre de jesucristo por burlarte querés burlarte del señor burlarte del evangelio queda ciego y se quitó los anteojos del hombre y andaba loco corriendo por todos lados no miraba cayéndose por todos lados y los otros que lo llevaban asustados hermano el evangelio es poder ¿cuántos creen que es poder? ¿se recuerda usted cuando fueron a capturar a Eliseo? ¿se recuerda usted mandaron un ejército entero y rodearon el monte y Eliseo estaba ahí y llegaron los soldados y le dijo el señor señor que queden ciegos y todos los soldados siguieron de largo pero ciegos uno detrás del otro y Eliseo Eliseo capturó al ejército y entró a la ciudad y entró a la ciudad adelante del ejército frente a mar uno dos uno y a todos venían detrás agarrados uno del otro porque iban ciegos aleluya gloria a Dios o sea que aleluya el señor puede cegar y usted sabe lo que acababa de pasar con Eliseo su criado no veía no veía nada no veía nada de lo sobrenatural y entonces ese mismo que acababa de decirle señor que queden ciegos los otros le había dicho señor haz que este mi siervo mire y fue cuando el siervo de Eliseo vio con la vista espiritual y vio los ejércitos de Dios que estaban alrededor del mundo o sea que el Dios que puede dar la vista también puede cegar el Dios que ale el agua puede quitar el agua el Dios que hace los estanques y da el agua fresca puede hacer desierto de la vida de aquel que se aleja de sus manos hermano en esta noche debemos nosotros estar conscientes de que vamos a servir al Dios vivo y verdadero y Dios es capaz de dar vida o de quitarla y en esta misión que acabamos de ver envió a dos varones a quitarle la vista a un hijo del diablo que estaba impidiendo el mensaje pero gracias al señor que la misión general es para dar la vista a los ciegos para abrir el entendimiento del que está atupido del que viene acongojado y hecho pedazos el señor lo toca y le abre el entendimiento y lo hace le hace ver lo que antes no había visto yo creo que en esta noche usted es testigo de que el señor puede abrir la mente ¿verdad que si? y ahora nosotros con la mente tocada amamos lo que antes odiábamos y odiamos lo que antes amábamos gloria a Dios porque alguien que se llama Jesucristo tocó nuestra mente y nos hizo ver yo quisiera que usted cerrara sus ojos esta noche ¿cree usted hermano que ese es el Cristo suyo? ¿ese será el Cristo que ha conocido? ¿el Cristo que puede llamarlo a usted para una misión y que puede llamarlo sobrenaturalmente a esta y a otra parte ese es el Cristo que usted tiene así con sus ojos cerrados hermano en el nombre del señor así con los ojos cerrados vamos a pedirle al señor vamos a pedirle señor dígale ahí en su lugar señor tócame para que pueda ver lo que antes no veía tócame no precisamente los ojos físicos porque con los ojos físicos a veces vemos lo que no debemos ver los ojos espirituales pero el que resiste la luz la luz de Dios puede quedar ciego puede quedar neutralizado puede quedar frío y yerto a la vera del camino y no tener esperanza ya que usted ha sido visitado por el señor pídale que le dé más vista dice el señor que vayamos para dar vista a los ciegos con ojos y a los sordos con oídos o sea que no está hablando de sordera ni de ceguera ni de ceguera físicas sino de lo espiritual hay ciegos físicos que ven con los ojos del espíritu más que muchos que tenemos ojos naturales mientras usted está orando ahí y pidiéndole señor hazme oír tu voz que tu espíritu santo pueda hablarme que yo esté sensibilizado de tal manera que tu espíritu me pueda hablar y me pueda enviar mientras usted está orando hay alguien que quiere conocer a Jesucristo siente siente el llamado venga venga es el señor que lo está trayendo lo primero que va a hacer el señor es cambiarlo y después le va a dar le va a agregar todo lo que usted va a necesitar para el camino pero venga a conocerlo primero deje su lugar y venga acá si usted siente si usted siente que el señor lo está invitando venga venga no se detenga puede ser que no tenga un bar de Jesús al lado que le esté impidiendo pero puede haber un espíritu que no ve que le esté impidiendo reprenda todo eso levántese de su lugar y venga al frente quien es el primero que va a pasar venga al frente ya vamos a terminar no hay nadie en esta noche no hay nadie que va a pasar esta noche debe haber alguien hermano hay alguien que está esperando venir al frente venga no tenga temor despréndase el señor tiene una bendición especial para usted lo quiere tocar le quiere abrir el entendimiento mientras esa persona va a venir hermano y hermana hermana y hermano prepárese para la oración de fe usted quiere que el señor le dé un llamamiento le haga un llamado así tan maravilloso y lo lleve sobre sobre las olas sobre sobre el mar sobre sobre todo para cumplir su misión va a levantar su mano derecha junto juntamente conmigo el señor le puede llamar apresúrese usted a ir a donde el señor le llama gloria a dios oiga su voz esta misma noche su mano levantada padre que estás en el cielo toca señor de tal manera estas vidas que han venido con necesidad y llega a ellos ahora en el nombre de jesús señor que pueda tu espíritu dirigirnos la vida bajo la guianza del espíritu es la que tu palabra dice los que son guiados por el espíritu los tales son hijos reparte esta noche llamado esa persona que ha venido dos personas que han venido señor para recibirte tómalos y viene una dama también señor tómala en esta misma hora en el nombre de jesús tócale esa hora mientras señor das a mis hermanos una nueva visión una nueva meta una nueva proyección de tal manera que no haya estorbo que detenga los planes que tu estás poniendo en el corazón de cada uno de nosotros gracias señor si hay enfermos llega a ellos si hay oprimidos libértalos en el nombre poderoso de cristo gracias señor gracias señor dígale dígale gracias hermano levante su mano dígale gracias señor porque yo voy a recibir valor y voy a recibir impulso y voy a recibir guianza y voy a recibir lo que necesito para que no haya impedimento para que no haya ningún mago ningún nadie que detenga la visión gracias gracias señor mientras está viniendo otra persona más a recibir mientras está orando hermano el señor nos ha dado de su gracia que no haya una sola noche que no haya conversión siempre hay yo sabía que esta noche había y aun cuando empezamos a orar la oración de fe yo sabía que habían y empezaron a pasar gloria a Dios gloria a Dios cuantos en gloria a Dios por eso si el señor lo llama esté pronto y dígale eme aquí envíame a mi